Muy buenos días, amigos. Os voy a hacer una respuesta a un suscriptor que me preguntó por cuánto tiempo debes dejar la paloma trabajando, robando. Una vez que la pones, comenzamos. Lo ideal es dejar la paloma trabajar la temporada entera, porque es la única forma de tu probar que tienes un animal que tiene mucha dureza y qué calidad tiene la paloma. Lógicamente, tienes que evaluar qué resultado logra la paloma. Si pones tres palomas a trabajar y una logra cinco capturas y la otra logra diez, la de diez mejor, mientras no te la cojas, lógicamente. Si te coges la paloma de diez, tienes que evaluar, coño, esta paloma es bien ladrona, tiene solución, tiene esto, tiene el otro, pero le falta dureza. Vamos a trabajar en eso. Esas son barras de medir que tú te vas dando una idea de qué tipo de paloma tienes que seleccionar, qué tipo de palomos tienes que seleccionar también. Porque lógicamente, los palomos no ponen los huevos solos. Hay que tener palomas buenas para tener buenos palomos, tener buenos pichones. Palomos buenos con palomas buenas, esa unión es la que hace que tú tengas un palomar con buenos resultados. Muchas personas utilizan el criterio de que no, tengo palomos buenos y las palomas, y las palomas tuyas, ¿qué características tienen? Porque eso es un factor importante también. Nunca te puedes olvidar que tus palomas son fundamentales para lograr buenos resultados. Pero en general, si tú pones una paloma a trabajar, lo ideal es dejarla por lo menos, no sé, cuatro, cinco, seis meses trabajando, y así tú realmente puedes ver qué calidad tiene la paloma. Hay que tener en cuenta que la paloma no puede estar con palomos al lado en los cajones porque se distrae mucho, y entonces te puede dar una idea errónea de la calidad que tiene la paloma. Disculpe, porque ves la paloma distraída y dices, coño, esta paloma tiene este defecto, tiene otro, pero es que tiene un macho al lado. Las palomas para trabajar, en mi opinión, tienen que estar solas. Puedes tener otras palomas en los cajones al lado y ponerlas a trabajar. Si vas a poner, por ejemplo, esta temporada te vas a dedicar a ponerlas a trabajar las palomas, ponlas a trabajar. Da igual si es un mes. Puede ser un mes, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, cinco, un año, una temporada entera, lo que tú quieras. Ahora, no puedes poner la paloma a trabajar cuando estés mudando, ni cosas así, porque ya estás poniendo un animal que está en un proceso de muda, que no se siente bien, puede tener fiebre, mil cosas pueden pasar, está teniendo cambios hormonales drásticos. Eso no se le debe hacer ni a los palomos, ni a las palomas. Por eso los palomos se paran cuando están en la muda fuerte, especialmente cuando están mudando el buche, que está en la muda más, en el periodo más fuerte de ellos. Esas son cosas que hay que tener en cuenta. Para mí también, la paloma, una vez que se pone a trabajar, siempre ponerla sin hacer ningún tipo de artimaña, ni truco, ponerla limpio, no recortar tu paloma, no soltar tu paloma cuando está casada, no soltar tu paloma echada con los huevos, nada de eso, ni hacer ningún tipo de artimaña. Cuando la paloma se pone a trabajar, se pone bien, se pone de manera limpia. Y así puedes observar los resultados que logra la paloma por su propio mérito, por sus actitudes de robo, son los resultados que la paloma logra. Y así te da una idea más clara de qué calidad tú tienes en tus palomas, qué tienes que mejorar, qué tienes a un alto nivel, qué tienes a un bajo nivel. Para mí, yo siempre evalúo las palomas o los palomos de la misma manera. Yo separo todos los instintos que ellos tienen que tener de una manera independiente. Por ejemplo, puedo ver que una paloma tiene un gran vuelo, resistencia. Una paloma trabajadora, pero a él le falta seducción. Tiene un radio de vuelo bien, pero a él le falta dar suficiente cajón, no trastea bien. Siempre tienes que evaluar cada instinto de manera independiente. Para la hora de seleccionar, yo trato de complementar mis palomas con mis palomos. Yo siempre analizo las actitudes de los palomos, la actitud de las palomas. Por ejemplo, si no has podido probar las palomas, tú analizas la actitud de los hermanos, de los primos, de los relativos. Disculpe. Siempre tienes que tener eso en cuenta a la hora de sacar tu selección para sacar los pichones. Las palomas, para mí, un mes que se pongan limpias, es un mes que está limpia la paloma, se puso a robar, se vio los resultados, bien. Se pusieron dos meses, se pusieron dos meses. Hay personas que les gusta probar las palomas antes de probar los palomos o a final de temporada, al revés. Y lo que le quieren dar a las palomas son dos meses. Dos meses está bien. Mientras tú palomes limpio y pongas la paloma limpio a robar, está bien. De todas maneras, una paloma que aguante dos meses de manera limpia, bien puesta a robar, es mérito, tiene mérito, son cosas buenas. Son cosas buenas. Una paloma que te aguante, lógicamente, seis meses, es mejor. Una paloma que te aguante dos temporadas, es mejor. Si tú te dedicas solamente a poner palomas, pon las palomas toda la temporada entera y el año que viene, las que te quedaron, más pichonas nuevas, vuelves a ponerlas la temporada entera. Eso te va dando una dureza y una selección en tu palomar importantísima. Lógicamente, necesitas palomos buenos, con palomas buenas para lograr buenos resultados. Nunca está de más probar tus palomas. Nosotros, por eso, aunque yo, por ejemplo, yo no pruebo palomas aquí en mi casa, por ahora, yo espero probar palomas en las próximas temporadas. Una vez que yo tenga más palomeos cerca, porque mis palomas tendrían que hacer un recorrido muy grande, tendrían que irse a la milla para poder topar con sato o pichones de sato, o toparse algún palomo perdido, o algún palomo que esté trabajando en la zona o algo así. La exigencia es tan grande que no me compensa poner paloma, porque al mismo tiempo, esa paloma que la voy a poner a trabajar, hablando claro, siempre va a ser un peor trabajo que un palomo. A la hora de trabajar en una zona tan grande, en un radio de vuelo tan grande, siempre va a ser peor trabajo que los palomos. Para mí, en mi criterio, los palomos siempre tienen mucho más instinto, y más ganas, y más todo. Lógicamente, tienen el celo más alto que las palomas. Entonces, siempre van a lograr mejores resultados. No es que logren mejores resultados, esa no es la palabra. La palabra es que, en mi zona, un palomo me va a entretener más que una paloma, porque la paloma va a dar una vuelta, va a buscar, va a trabajar. No te digo que una paloma no pueda lograr resultados aquí, pero es diferente un palomo. Trabajan diferentes palomos, es diferente el modo de trabajo, el modo de seducir las palomas, de todo. Entonces, yo prefiero, como en mi zona todavía no hay palomeo cerca, mantener los palomos trabajando solamente. Una vez que yo tenga palomeo cerca, que la gente me esté poniendo palomos aquí, créanme que yo voy a poner mis palomas a trabajar. Yo lo que voy a hacer es seleccionar dos o tres palomas que estén maduras ya, que los hermanos, los primos, fueron ladrones, y entrenarlas bien entrenadas. Darles suficiente tiempo a sus cajones, entrenarlas bien, darles mucha gerencia, y una vez que hago eso, ponerlas a trabajar, y que sea lo que Dios quiera, que demuestren los instintos que tienen, y ya, y que pase lo que vaya a pasar, que topen con los palomos, y que caiga el que tenga menos calidad. Pues nada, espero que esto te haya sido una buena respuesta para tu pregunta. Un abrazo para todos, suscríbanse, apoyen el canal lo más que puedan. Un abrazo para todos, y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!